Miércoles hoy estamos con bastante humedad muy presente y es por eso que estamos con sensaciones térmicas nuevamente en el rango de los 90 grados. Y en otros sectores como hacia el sur y más hacia adentro están con sensaciones térmicas casi en los triple dígitos. Todavía estamos con ese flujo constante desde el sureste con vientos sostenidos de hasta 22 millas por hora. Un poco mejor en comparación con el día de ayer, pero aún así con vientos moderados. Y en las próximas horas los vientos se irán calmando. Mañana se espera vientos mucho más tranquilos. Pero todavía estamos con alertas en el tiempo, advertencia por inundaciones costeras y advertencia por embarcaciones pequeñas. Seguiremos viendo lluvia en el panorama a lo largo de estos próximos días. Mañana se espera bastante lluvia en horas de la tarde, al igual que en nuestro viernes. Mañana es el día de Halloween, así que si planeas ir a trick-or-treating con los pequeñitos, bueno, se espera esas lluvias mayormente entre la 1 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Ya después estaremos con menos actividad de lluvia, bajo un cielo parcialmente nublado, temperaturas en el rango de los 80 grados, todavía con sensaciones térmicas en los 90 grados. Así que cálido, con pocas lluvias ya a las 7 de la tarde y en la noche estaremos con temperaturas en el rango de los 70 grados. Más detalles del tiempo en sus noticieros por Telemundo Corpus Christi.